Queridimos amigos, ¿cómo están? Espero que estés bien, bastante bien, tu amigo Marco Segura, te saluda desde el cuartucho, fue de Engine Tools, aquí en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, México. Mis amigos, no te voy a entretener mucho, porque me gusta contestar este tipo de preguntas, porque me da gusto que la gente esté adentrándose en el mundo de la refrigeración, que esté estudiando refrigeración y que tenga ganas, ganas de echarle ganas a este mundo, es un muy buen trabajo, sinceramente, buen trabajo, no te vas a hacer rico, no te vas a hacer millonario, no vas a salir para carros del año, obviamente no, pero vas a vivir de esto, ¿puedes vivir de esto? Sí. Y me pregunta Marcos, ¿qué tipo de gas usas para soldar? Vaya, aquí usamos algo que le llamamos gas mapa, es propileno y te voy a mostrar los dos tanquecitos que hay en el mercado y los más nice, pues soldan con autógena, que el equipo de autógena es muy caro, pero es genial, si tienes para comprarlo adelante, si no, con tanquecitos de gas como lo he hecho yo los últimos 10 años, checa con esto. Muy bien, estos son los que tengo aquí, vean, este es de la marca Turner, ahí dice Map Pro, el negro, aquí lo identificamos como tanque negro o tanque amarillo, ya sea de cualquier marca, y este es una marca, pues se puede decir económica, porque este me costó 170 pesos y este me costó 250, si, es más potente, la llama es más caliente, de hecho ahí dice, vean, 3650 grados y el otro, no sé si dice aquí cuántos grados, que me, creo que no, no dice, pero este es menos, ah, ahí está, vean, ah, 2010 grados centígrados, 3650 grados Fahrenheit, a ver, este es igual, de hecho es igual, es igual, nomás que este ya está usado, este no tiene, ya me lo acabé, por eso compré este, pues bien, estos son los dos equipos, dos tanquecitos que puedes comprar para soldar, aquí arriba, pues ya sabes, le metes el soplete, este se me cayó la cuchara, le metes el soplete y a soldar, así, de fácil, rápido y simple, este es más económico que este, ya sea que sea negro de otra marca, siempre es un poco más caro el negro, el amarillo, mi nombre es Marco Segura, ya sabes que te veo en un próximo video.